Música 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 Muy buenas tardes, gracias por la posibilidad de su presencia. Fue en el mes de junio, cuando la agrupación del primer dolor vino a creyente, una visita que visitó tanto el Museo de la Semana Santa, como el Museo de Manero y Iure y la Iglesia de Nuestra Señora Belén, cuando nos pusimos en contacto con ellos y les ofrecimos poder hacer una conferencia en el Museo de la Semana Santa con motivo de este 75 aniversario de reconocimiento de Manero y Iure, que ellos también están conmemorando durante este año. Por ello, le comentamos al actual economista de la educación de San Juan de poder hacer una conferencia sobre Manero y Iure y su faceta como imaginero de Cartagena, que nos hablará sobre este tema. Luis Francisco Linares, Fernando, es nacido en Cartagena, profesionalmente es médico, especialista en remontología y jefe de sección en el Hospital Universitario de La Isarraca y es profesor de la Facultad de Medicina. Él nace en el seno de una familia procesionista, es miembro de la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Paso del Prendimiento, California, desde el mismo día de su nacimiento, por mediación de su padre, Luis Linares Botella, que es gran procesionista y que ha sido secretario y cronista tanto de la Facultad de San Juan como de la cofradía California durante décadas. Luis Linares ha colaborado en diferentes publicaciones y ha sido ponente en conferencias relacionadas con la Semana Santa de Cartagena. Es mayordomo de la cofradía California y cronista de la ocupación San Juan Evangelista. Una imagen que, como muchas de las que le creviente, fue realizada por el escultor Mario Meillure en el año 1946 y esa vinculación que tiene con el creviente. Agradecer al presidente del Cabildo, a las autoridades y a todos los cofrades, amigos, especialmente la parte de Cartagena, a toda la representación de la Virgen del Primer Dolor y a todos mis hermanos de San Juan, ambos pertenecientes a la cofradía California, por acompañarnos en esta presentación. El título es el que figura, Mariano Meillure y su obra para la Semana Santa. Pero antes de eso quisiera hacer una pequeña introducción para ver un poco realmente el relieve de la figura artística de Mariano Meillure. Para ello hablaré de su precocidad como artista, del éxito que pronto le acompañó en las primeras décadas de vida y, posteriormente, pasaremos a hablar de la imaginería religiosa, por qué se dedica a hacerlo en una etapa ya, en la etapa final de su vida y cómo va a hacerlo, distribuirlo en distintas ciudades, pero que van a ser Cartagena y Crevillente las ciudades que más van a atesorar parte de sus esculturas. Hablando de su infancia, nació en una familia de artistas. Su padre trabajaba decorando interiores de los edificios y de los seis hijos que tuvo, cinco, los cinco varones, de los cinco varones cuatro fueron artistas y artistas también de renombre nacional e internacional. Quizás Mariano Meillure es el más conocido, pero todos ellos tuvieron una importancia artística. Todos ellos se dedicaron al mundo de la pintura. Como decía en alguna entrevista que le hicieron a Mariano Meillure, que, por cierto, fue mudo, no habló hasta los cinco o seis años y todo se expresaba por las manos. Utilizaba las ceras, utilizaba barros y era capaz de hacer figuras como las que figuran aquí, solo con seis años de edad. Y se ve la plasticidad, aquí entrando el torero a dar la estocada. Ya se veía esa precocidad artística que tenía. Él decía que quería ser diferente a sus hermanos, que eran dibujantes. Ahí se ve una caricatura de uno de sus hermanos, en donde se ve afanado con las manos modelando una pequeña figura, que él cambiaba por golosinas y por canicas. Y la figura que se ve de este señor con barba, en realidad tiene que ver indirectamente, porque Mariano Meillure fue autodidasta. Este era profesor de pintura en ese momento de los hermanos. Él, de pequeño, iba a algunas de esas clases acompañando, pero de oyente. Y lo que pasa es que después, este profesor se fue a París y ya allí entablaron una amistad. La obra de Mariano Meillure, veremos que la obra religiosa es muy poco frecuente, sobre todo en los primeros inicios de su actividad. Pero, paradójicamente, fue la primera obra que hizo con 15 o 16 años, la primera obra en donde le pagaron, fue esta que es el Descendido, y nada menos que para la Semana Santa de Zamora. Era un grupo complejo, con más de ocho figuras, en donde el autor utilizó los rostros de parte de su familia para poderla realizar. Como detalle anecdótico, él estaba en ese momento con parte de su familia, viviendo en Madrid, alquilaron una casa para hacer todas estas esculturas, y como este grupo era tan complejo, no pudieron sacarlo, y tuvieron que tirar un tabique para poderlo sacar y transportarlo en tren hasta Zamora. Parece que después repararon el tabique, pero cuando el casero se enteró, los echó de la casa. Mariano Benjure se va a Roma, no se va a Roma como se iba habitualmente becado, sino que se va a través de sus hermanos, que ya estaban afincados en Roma. Se gana un poco la vida como pintor acuarelista y dibujando diversas caricaturas, pero sobre todo, Mariano Benjure es una esponja, tiene una capacidad de trabajo muy amplia, es capaz de estudiar a los clásicos, por otra parte, también está al tanto de todas las corrientes que van surgiendo, porque Roma es una de las fuentes principales en el inicio de la escultura, y además empieza a conocer y a trabajar los materiales. Va a las canteras de Carrara, aprende a cómo se debe tratar el mármol, aprende también todas las técnicas de fundición de cera perdida, fundamentales para todo lo que es la imaginería y las esculturas en bronce, y no solo estaba eso, sino que podríamos decir que estaba en el plato y en las tajadas. Tenía capacidad para trabajar, para aprender y además estar socialmente, era una persona muy abierta y fue organizador de fiestas, de carnavales, y era un escultor, por una parte, muy prestigiado por sus características y, por otra, caía muy bien a todo el mundo. Dicho esto, empieza hace una de sus obras, solo con 22 años, y queda, es la segunda medalla en la exposición nacional de Bellas Artes que se hacía cada dos años en Madrid. Y tiene el segundo premio porque el primero queda disuelto, no se resuelve. Y es porque hay una disputa entre los jurados, porque normalmente la corriente imperante era una corriente de personajes históricos en poses muy estudiados, y esta imagen es todo lo contrario. Es de la corriente berista, en donde hechos cotidianos de la vida normal, como es en este caso, este monaguillo que se ha quemado con el incienso, el incienso se ha caído, y se está intentando aliviar esos dedos quemados, metiéndoselos en la boca. Y entonces, para algunos de los ponentes del tribunal, pues era un poco como desafío a esa imagen de seriedad que tenían estos premios. Pero, en cambio, tuvo una gran popularidad y a partir de ahí empezaron a demandarle diferentes trabajos. Pronto también le llega el reconocimiento internacional. Esta es precisamente un busto de este profesor que había conocido en Valencia y que en ese momento vivía en París, Francisco Domingo, y es que es capaz de retratar tridimensionalmente no solo las facciones, sino yo diría que hasta el alma de la persona a la que le hace la escultura. Es una escultura que uno la ve y está viva. Es como es capaz de reflejar todos los sentimientos. Él normalmente hablaba con ellos distendidos, normalmente se relajaban y a partir de ahí él rápidamente empezaba a hacer las figuras en barro y después normalmente se realizaban en bronce y en ocasiones en mármol. No solo eso, empiezan a llevarle, a llegarle trabajos, trabajos sobre todo de arquitectura y de escultura civil en numerosas ciudades, principalmente en Madrid, pero en Granada, el de Isabel la Católica, y no solo en España, sino a nivel de Sudamérica y de diferentes países. Este es uno de los más conocidos, el monumento de Alfonso XII, en el retiro. De él es solo la parte superior, la del caballo, pero también toda la base con toda la decoración, porque era capaz de, no solo él hacía la imagen, sino que hacía todo el decorado ya fuera de mármol, de bronce o del material de piedra o del material que fuera necesario. Estos son trabajos que mandan producción que lo va a caracterizar a lo largo de su vida, no solo en cantidad, sino también en calidad. No solo toca todos los temas, como ya he comentado, es un verdadero retratista y, sobre todo, pues va a ser un escultor no solo de la familia real, sino también, pues, de mecenas, de artistas y de gente muy conocida. en todos ellos es capaz de retratar y de hacerlo de forma tridimensional la personalidad de la persona que está posando. También participa en la escultura funeraria haciendo unas imágenes como esta que se ve aquí en el mausoleo del tenor Julián Gallarre, que era un amigo muy importante de él y que no va a cobrar por la obra, solo por los materiales. Está al aire libre, está en el Roncal, en Navarra, y se puede ver cómo va ascendiendo ese ataúd en donde va el tenor llevado por todas las artes. También él es un escultor del mundo taurino y cuando murió Joselito el Gallo fue una muerte que tuvo una repercusión nacional. De hecho, vistieron de luto a la Macarena y fue él el elegido para hacer el mausoleo. Un mausoleo en donde se ve en bronce distintas personalidades. En primer lugar, se ve a uno que era el apoderado, está también su cuñado y hay diversas personas y personalidades y el torero está reflejado en mármol para diferenciarlo las dos. Y también aquí se puede ver distintas figuritas con distintos momentos en el arte del toreo. Figuras que, como he comentado antes, empezó en la infancia y que en su senestud seguiría también realizando. es un genio, aquí lo podemos ver, ese grupo de niños disfrutando, parece que están jugando en el agua, cómo es capaz de castar y ver esos movimientos, pero no solo eso, la dificultad que consigue haciendo en un plano, como es en la otra imagen, en un mármol, el conseguir la tridimensionalidad, haciendo la profundidad tanto de los vestidos, esta es la familia, la reina con sus hijos, y cómo se va viendo, se puede distinguir la distancia por la profundidad, los trajes, los vestidos también se pueden ver y esto denota esa genialidad y esa técnica que tenía a la hora de esculpir. Pero ya nos vamos a ir ciñendo a lo que es la imaginería religiosa. He querido reflejar con esto que Mariano Benyure era un escultor, un escultor muy conocido que dominaba todas las técnicas y, sin embargo, la imaginería religiosa, como veremos, va a ser una producción que va a ser muy escasa durante la mayor parte de su vida artística y solo a final de los años 40 hasta su muerte, es decir, en menos de ocho años va a ser o se va a resumir la gran mayoría de esa producción artística. Todo eso también va a tener porque en esos momentos lo que era la imaginería estaba algo en declive y él también funcionaba en función de la demanda que tenía y, sobre todo, eran todos estos tipos de escultura que hemos visto con anterioridad. Sin embargo, tiene dos pasos antes de los años 40, uno el que ya he mencionado, el grupo descendido que hizo a esa edad precoz y otro que es el del Redentor, él lo tituló el Redentor Camino del Gólgota, también para Cofradía de Zamora, para la Cofradía de Jesús Nazareno, allí es conocido como Redención. El primero ya lo he comentado, sí es cierto que ya se ve en algunos rasgos, utiliza una policromía con colores vivos, colores que se irán atenuando con el paso del tiempo y este quizá es una de sus obras más emblemáticas, la hace en plena madurez artística. Es una obra que se podría decir que es académica porque se puede ver que es un triángulo, un triángulo formado por Cristo que está cargando la cruz, la horizontal está la mazdalena en el suelo y digamos que como hipotenusa sería la cruz en donde está apoyada por el cireneo pero que normalmente hace poco relieve. Después, además, se puede ver aquí con más detalle las coloraciones que utiliza, los detalles anatómicos de sus imágenes, la palidez de los colores y otra de las características será que tampoco se ve mucha sangre pese a los sufrimientos fallecidos durante esa Semana Santa. Tengo que recordar algunas cosas, una ya le he dicho, que la producción religiosa, aunque va a ser muy intensa y numerosa, solo va a estar acumulada en muy pocos años de vida, que va a producir más de 50 pasos, es decir, en 1946, nada más que para las cofradías del prendimiento californio de Cartagena, va a ser el grupo del ósculo, en donde costan varias figuras, va a ser la imagen de San Juan, va a ser la virgen del primer dolor y las cabezas de los sayones, pero también un número similar va a entregar también para crevillente, es decir, que además ese gran número se van a entregar en tiempo y en forma. ¿Cómo se puede explicar esto en un paciente que ya es octogenario? Pues bueno, esto va a tener en parte varios motivos. Toda esa producción se va a hacer después de la guerra civil. En la guerra civil se sufrió un espolio de toda la imaginería, sobre todo de la imaginería religiosa, va a haber una destrucción iconoclasta y posteriormente la guerra la gana el general Franco y entonces hay un régimen nacional de nacional catolicismo en donde se va a fomentar y se va a intentar restaurar toda esa arquitectura que había sido destruida. Es decir, que por una parte a partir de los años 40 impera la necesidad de tener nuevas imágenes por estas características que he comentado y de hecho pues el gobierno va a promover algunas de estas obras unas que se llaman obras pro imaginería de los frentes de combate y por otra parte muchas de las cofradías se han quedado desprovistas de todo su material artístico y necesitan una recuperación. Entonces, ¿qué pasa con Mariano Benyure? Pues Mariano Benyure tiene por una parte que asumir los castos él tenía numerosos gastos de alquiler él tenía también una vida social muy intensa y sobre todo tenía un número grande de operarios del taller que habían estado inactivos durante la guerra civil y que le demandaban trabajo. Y por otra parte su fuente de realización sus encargos ya se ha perdido ya no hay escultura civil España está en plena ruina y declive tras una guerra y tampoco tiene contratos particulares de mecenas o de otras personas para poder hacer ese tipo de imagen funeraria de retratos como hemos visto con anterioridad con lo cual todo lo tiene que centrar en la imaginería pero como es un artista sumamente versátil pues para sobrevivir se va a dedicar a esta parte que hasta entonces no la había realizado pero hay otra otra cuestión que hay que plantear el hacer una imagen no es nada fácil y tiene un proceso bastante complejo por una parte se necesita el artista hace un boceto muchas veces una maqueta para presentarla al que está interesado en hacerlo se hace inicialmente un modelado en arcilla en donde es más fácil sacar toda la configuración de esa nueva imagen pero es necesario el vaciamiento y un molde en escayola para darle durabilidad y para poder después pasar estas imágenes a la madera esto pues lo tenemos aquí en el Museo Benyure hemos podido ver diversas imágenes que se conservan ya décadas gracias a este pase de la arcilla a la escayola todos estos vaciados necesitan una técnica y una habilidad característica pero después viene el paso a la madera y es que es necesario encontrar el tipo de madera hacer el ensamblaje y posteriormente hacer la talla una talla que se va a tener como modelo esa imagen en escayola y para eso el escultor lo que necesita es un instrumento que se llama puntómetro por eso se habrán visto esas imágenes de escayola con muchos puntitos y es por las tomas para analizar la parte superficial la parte más profunda y va poco a poco plasmando todo el relieve de la imagen original en escayola se va pasando a la madera y conforme se va haciendo pues se va desbastando posteriormente esa talla hay que darle los repasos finales y hay que ensamblar las distintas partes de esa talla Mariano Benllure huía de los bastidores él intentaba hacer tallas completas y después viene otra parte que es fundamental en la imaginería que es el policromado para ese policromado para que impregne la pintura va a ser necesario un estucado es decir con yeso y cola hay que ir dándole varias capas de pintura para que vaya impregnando la imagen y posteriormente viene lo que se llama la encarnadura que es darle el color a la piel que desea el artista que tome no solo esto sino que ya hay que hacer distintos detalles lo que se llaman los frescores los rubores las veladuras para darle esa imagen de realidad que quiere trascenderse en la imagen y pues se va a terminar de darle un encerado y de añadirle algunos dispositivos cejas postizas pestañas para darle más verosimilitud a la imagen es decir que el hacer una imagen tiene una serie de pasos y lógicamente un escultor una persona que ya tenía más de 80 años y que tenía un declive físico importante y con una producción casi industrial de imágenes era imposible que lo pudiera hacer él solo todo eso se pudo hacer gracias a que tenía un amplio taller no solo lo tuvo Mariano Benyure sino artistas de reconocido prestigio también tenían ese taller que le ayudaron y Mariano Benyure fundamentalmente pues lo que hacía era la realización del boceto el modelado en barro y después darle el retoque final a las figuras que ya habían sido pasadas a la madera entre principales ayudantes están Juan García Talens está Mariano Rubio Juan Polo también estaba el hijo de Juan García Talens Juan García Yudes y todos ellos colaboraron incluso Juan García Talens tenemos obras en nuestra cofradía que son de él como son la imagen de María Cleofás y de María Magdalena en la Vuelta del Calvario el Cristo de los Mineros y la cena que inicialmente había sido encargada Mariano Benyure pero le pilló la muerte y ya no no pudo ser todo eso explica la gran producción que se va a producir para distintas ciudades no solo ciudades muchas de ellas con una regambre importante en la Semana Santa como puede ser Cuenca como puede ser Madrid como puede ser Málaga Salamanca Valencia Zamora es decir que va a tener una gran producción centrada solo en estos siete o ocho años de vida solo voy a exponer algunas de las más representativas las que hizo para Málaga recién acabada la guerra en 1940 el Cristo de la de la expiración una imagen tallada entera en donde bueno pues está patinada con un aceite de almendra dulce para darle una tonalidad como si tuviera más años aquí se ve la entrega generalmente cuando podía él entregaba personalmente la obra la señora que tenemos aquí es su tercera mujer Carmen de Quevedo Pesana que después fue biógrafa y esta otra que es el Cristo del Paso que ya estaba contratada antes de la guerra civil aquí se ve el busto en este busto se ve que lleva una corona pero después los cofrades malagueños quisieron que no la llevara y en la entrega pues ya ya se ve que no que no la lleva esta es también otra foto de esa presentación en todas ellas vemos una imagen de Cristo característica en donde no se ve realmente el sufrimiento pero si se le ve esa quietud y esa impasibilidad ante todo el sacrificio que va a tener a lo largo de los días de la pasión hace también imágenes como vírgenes como la nuestra señora de la soledad para Salamanca son imágenes que normalmente tienen gran palidez en este caso los cofrades se quejaron de que era demasiado pálida y tuvieron que volver a devolverle al taller para que le dieran una policromía más intensa son rostros de vírgenes bellos de hecho a esta virgen a nuestra señora de la virgen de los dolores de Villanueva de la Serena le dicen la virgen guapa y imágenes como la del Cristo yacente una verdadera obra de arte la primera que realizó fue para la ciudad de Egin de hecho se llevó en la medalla de oro en la exposición de imaginería que se hizo en ese año también aquí en Crevillente pues hay otra 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 copia de esta imagen y es una imagen aquí podemos comparar la imagen de Mariano Benyure con la de Gregorio Fernández un gran exponente de lo que era la imaginería la imaginería del barroco y se pueden ver esas diferencias en la imagen de Gregorio Fernández se ve mucha sangre por las torturas recibidas durante durante todo el tiempo de la pasión se ve un rostro que lo que inspira es sufrimiento mientras que en la imagen de Benyure prácticamente no se ve sangre en la anatomía una anatomía perfecta y sobre todo Benyure lo que refleja es la realidad es decir es un rostro cadavérico es pálido está con una hiperextensión de la cabeza y el cuello un rictus cadavérico una nariz afilada un toras y un abdomen encogido unas posturas tetánicas por ya los signos iniciales de descomposición y todo ello era porque Benyure tenía él normalmente retrataba de la realidad y cerca de su estudio tenía un centro de tuberculosos y entonces en algunos algunas veces iba y tomaba apuntes de situaciones ya pre-mortem de muchos de estos enfermos con todo aunque hemos visto la obra para diferentes ciudades son crevillente y cartagena las ciudades que más obras tienen de Benyure y todo eso es gracias a la influencia de dos personas en el caso de crevillente es José Manuel Magro Espinosa es un industrial que trabaja en Madrid y que empieza a tener contacto con Benyure primero con trabajos personales pero que posteriormente va a ser un mecenas y va a coleccionar pues una serie de obras que van a enriquecer la semana santa de crevillente y algo similar sucede con cartagena a través de José de la Figuera y Calín marqués de Fuente del Sol que era hermano mayor de la cofradía era también había sido alcalde de la ciudad y a través de ellos pues se va a establecer un contacto la primera obra que llega a cartagena es en el año 1941 y es por esta obra gubernamental que he comentado de la obra pro imágenes de los frentes de combate es un Cristo un Cristo crucificado un Cristo que se denomina Cristo de la Fe en principio era destinado y de hecho está destinado en la iglesia del Carmen no era un Cristo destinado para las procesiones pero este Cristo sí procesionó procesionó precisamente en la primera salida de la procesión del Cristo de los Mineros procesión que se hizo en la primera procesión en la madrugada de un domingo de Ramos aunque esta procesión después se juntó con la del silencio y en la actualidad sale el Jueves Santo este es un Cristo que se caracteriza por tener cuatro clavos tiene dos clavos en los pies se ha comentado de que podría haberse inspirado en un Cristo de Velázquez que tiene una disposición similar quizás el Cristo de Benyure es un Cristo más realista también se habla de que la figura era de un gitano que puso en la cruz para tomarlo como modelo y que de estar tanto tiempo en la cruz se desmayó y aprovechó para tomarse los apuntes que es verdad y que es ficción no lo sabemos pero lo cierto y verdad es que es un Cristo bastante real con esa cabeza totalmente agachada con el pelo colgando y con el abdomen hundido ya expirando por el esfuerzo en los últimos momentos antes de morir este Cristo aunque está hecho en el 40 él ya había hecho uno en menor tamaño para un panteón para el panteón de los duques de Edenia en Madrid y se puede ver aquí esto que corresponde a balazos porque durante la guerra civil entraron y a todas las figuras que no pudieron destruir pues intentaron fusilarlas no solo está hecha esa imagen sino que ahora veremos también está hecha para el Cristo que se llama de difuntos y ánimas que sale también en la semana santa de crevillente y también hizo pequeñas reproducciones algunas de las cuales hay alguna que está en la basílica del Pilar otra se la regaló a Francisco Franco es decir que tiene pequeñas imágenes también y una de las imágenes es como ya he comentado también para la procesión de los sacos que sale el martes santo y en donde figura esta talla como se puede ver son prácticamente similares y quizás lo único que la diferencia es el paño de pureza que una va hacia un lado y la de crevillente va hacia el otro esta entrega de este Cristo de la fe a Cartagena proporcionó o proporcionó el conocimiento fue agasajado por distintas autoridades civiles y militares por los distintos hermanos mayores de la cofradía y durante su estancia el paso por la cofradía a California se le hizo un nombramiento de mayordomo que sirvió para establecer lazos posteriores estos lazos posteriores se hicieron a través de su secretario José Tallaví y a partir de ahí ya empezó una relación que fraguaría en el encargo del prendimiento el prendimiento nuestra cofradía es precisamente su titular el prendimiento este prendimiento dentro de sus antecedentes escultóricos había una imagen esa estaba compuesta por Juan Porcel lo que pasa es que no había sido del gusto de los cofrades y entonces se le solicitó al maestro Saltillo que lo hiciera y se le encargó y fue realizada aproximadamente en 1766 esta imagen fue destruida durante la guerra civil y entonces pues fue necesaria en un principio de una manera un tanto apresurada se le encargó a un escultor ciezano de la misma provincia a Manuel Juan Carrillo Marco pero una imagen que ahora se verá que no era de una calidad excesiva y entonces era necesario para el titular pues buscarle una imagen que por lo menos no hiciera olvidar la imagen que teníamos del maestro Saltillo entonces esta es la imagen del prendimiento de Saltillo una imagen que aquí se ve con los dos sallones una imagen que reproduciría también para un grupo realizado un año antes en Mula y que también fue destruido durante la guerra civil y hay otra imagen que se llama del prendimiento que esa sí sobrevivió a la guerra que sale la procesión del viernes de madrugada en Murcia pero que está en realidad veremos que para nosotros sería un ósculo un beso de Judas en donde sí figura el prendimiento de Cristo pero quizá la escena principal sea la de ese ósculo y la de ese ataque de San Pedro a Marco esta es la imagen que se había hecho de Juan Carrillo Marco y bueno pues se le decide hacerle el encargo a Mariano Benyure las notas de la prensa pues ya van anunciando incluso él manda fotografiado ya como va el proceso de esa imagen y finalmente llega Cartagena como siempre en tiempo y forma el 6 de marzo de 1942 y pues bueno pues se le va a hacer un acto un acto de bendición aquí pone pues todas las partes que se hicieron del acto y en una carta de manuscrita que le envió el hermano mayor de la cofradía del prendimiento a Benyure pues le expone de una manera muy satisfecha incluso puedo leer el último párrafo dice durante la solemne función de iglesia que se hizo para bendecirlo la gente de una manera que emocionaba no ya de rodillas sino con los brazos en cruz es decir fue una imagen que tuvo a su entrada una gran aceptación Benyure hace más o menos el mismo componente de plasticidad que tenía la imagen de Salcillo dándole esa calidad en el rostro y en las manos siempre las figuras de vestir son más complicadas porque tienen pocas menos partes expuestas que una figura completa y pues fue capaz de conformar esa pérdida tan importante que se había tenido con la imagen de Salcillo es una imagen que como dice un catedrático de historia María del Arte Cristóbal Belda esa sensación de placidez y serenidad que va a ser una constante común en casi todas las obras de Benyure aquí se ve la disposición en el trono en el que se ve en blanco y negro todavía estaban las cabezas del escultor cizano y en la que está en color ya se ve que se han sustituido por cabezas realizadas por Mariano Benyure esta imagen es una imagen realizada en Madrid es también una especie de prendimiento es una figura única esta va sin sallones aquí se ve como las ataduras también están están esculpidas y es una imagen también imponente esta es completa no es de vestir y se puede ver esa túnica una túnica transparente pero con esos pliegues que le dan claros y sombras y le dan un mayor dinamismo a la figura siguiendo con su producción para Cartagena y Crevillente también a partir de 1945 empieza a realizar obras para Crevillente aquí se ve sentado junto con su mecenas José Manuel Magro y va a hacer una imagen para la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno una imagen que recuerda un poco a esa imagen del Cristo con la cruz que habíamos visto para la procesión de Zamora incluso se ve esa mandorla ese espejo que refleja la imagen del Cristo una procesión que si no me equivoco sale en miércoles santo y también el viernes santo una procesión que hace un encuentro y comentan también que como las figuras son de digamos de una placidez y de una serenidad entre comillas divina alguien le preguntó que por qué ponía ese rostro tan plácido y no se veía un rostro más violentado por esas torturas que había recibido y como él sabía lo del encuentro con la Virgen Dolorosa le contestó era muy jocoso y le dijo para no preocupar a su madre también realizó y entregó una imagen para María Magdalena aquí se ve entregándole un ramo de flores al paso de la imagen y ya nos volvemos otra vez a Cartagena y en el año 1946 se le encarga el grupo del ósculo obeso de Judas ese ósculo también era una imagen imágenes un grupo de imágenes que fue destruida obra de Salcillo y que había realizado en 1762 un grupo que se componía por así decirlo de dos partes una lo que es propiamente el beso en donde Judas se acerca a besar a Cristo un Cristo con una imagen entre desconfiada y un poco disgustada por ver la traición que se avecina y otro componente que era San Pedro agrediendo a Malco intentando evitar esa captura de Cristo entonces estos son el contrato que se hace para la escultura un contrato que se hace no sólo para este grupo sino conjuntamente para la imagen de San Juan y en este contrato un poco figura cuál era el esquema que se tenía incluso para todas las obras que realizaba es decir normalmente se pagaban en tres plazos un primer plazo se hacía al hacerse cargo de la obra otro segundo cuando terminaba ya esa parte en yeso y ya se iba a empezar a tallar en madera y otra al finalizar la talla estas son reproducciones de los periódicos de la época con la llegada esta es probablemente la primera imagen de estas imágenes tras llegar a Cartagena algunas de las fiestas que se hicieron para recaudar el dinero necesario para pagar estas imágenes y bueno la interpretación a Benyure le mandan fotografías y tampoco él es consciente de que tiene que sustituir a imágenes que había realizado Salcillo él era también un conocedor de la obra de Salcillo y más o menos esa disposición escénica no la va a cambiar va a mantener esa imagen aunque sí va a hacer ciertas características quizás las vemos mejor aquí Judas está alejado de la cara de Cristo es un Judas como vacilante no se está seguro de si le va a besar o no la imagen de San Pedro sí es parecida el Sayón que es Malco este sí es original de Salcillo tuvimos la fortuna de que los tronos estaban en un ensanche fuera de lo que era la cofradía y pudieron salvarse y algunas de esas figuras que estaban en los tronos se pudieron utilizar y de Salcillo nos queda este Sayón y los apóstoles durmientes de la oración del huerto pero quizás otra de las características y aquí hay una diferencia es esa cara que no se ve prácticamente no no le da le muestra ninguna atención a Judas es una cara que está aquí la vemos aunque ahora pase a la otra diapositiva se ve una cara de ensimimamiento y está un poco como atónico viendo esa esa afrenta que va a hacer San Pedro y ese acto de violencia aquí podemos comparar las tres imágenes la imagen central es la de Cartagena una 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 imagen de un Cristo que ahora en un argot más moderno diríamos que está haciéndole como la cobra está así dubitativo y se va a dejar besar pero porque no tiene más remedio la imagen que tiene para Murcia es una genialidad está toda hecha en la misma en el mismo tronco se ve esa cara de fauno o de casi simiesca de Judas besando a Cristo y esa imagen de desconfianza y a la vez de aceptación de Dios y por otra es la imagen diferente y esa cara de ensimimamiento que no está atento a ese acercamiento de Judas en un intento de besarlo este sería el grupo hubo también esa se ha hablado mucho de la disposición que tiene en las manos se ha intentado cambiarlas pero finalmente este fue como llegó a Cartagena y se ha mantenido esa situación como he comentado a la misma vez llegó también la imagen de San Juan evangelista la imagen de San Juan evangelista estaba atribuida a Salcillo desde su fundación hecha por el mayordomo Juan Sicilia en el año 1751 posteriormente también como la gran inmensa mayoría he comentado fue destruida durante la guerra civil fue su el presidente en ese momento en el año 1940 costeó una del granadino de un escultor granadino Benito Barbero Medina y posteriormente como no gustaba en el seno de la agrupación en muy pocos años se cambió se sustituyó ahora lo iremos viendo por otra pequeña figura hasta conseguir la imagen de Mariano Benyuri aquí se ve la imagen de Salcillo aquí tenemos la imagen realizada para los californios y la que tenía realizada para la cofradía Marraja se pueden ver estas las dos faciones son faciones de personas muy jóvenes con largas melenas niños casi son adolescentes casi niños todavía este rostro que es el que hizo para Murcia es un rostro que puede ser ambivalente si no fuera por esas patillas podría ser perfectamente el rostro de una mujer y se va esta es la imagen de Benito Barbero Medina actualmente sale en un pueblo de Cartagena o de Murcia de Sucina y esta es la imagen de Francisco Sánchez Saraciel era una imagen pequeñita porque era para una cofradía infantil una cofradía que se llamaba así cofradía de San Juan evangelista y es una imagen reducida aunque de un rostro también más juvenil estaba hecha por Sánchez Saraciel que era también de la escuela salcillesca y encuadraba más dentro del gusto de los procesionistas de Cartagena sin embargo se le hace una imagen de la imagen que hace Benyure es una imagen que si bien se le manda una fotografía se le solicita que la haga como él crea que es más conveniente de hecho aparece aquí escrito de puño y letra de él que por ser mayordomo de la cofradía dona las manos y que esa no las va a cobrar incluso llega a firmar la imagen y es esta es la llegada y la primera la primera fotografía que tenemos parece que el antecedente de esta imagen de bueno lo que quería reflejar con esta imagen es que el rostro que hace para San Juan es una imagen que no tiene nada que ver con esa estructura salcillesca de esa imagen tan juvenil este es un rostro como todos los de Ben Jure de una persona más mayor con una serenidad y un equilibrio característico de su obra y probablemente ese origen viene precisamente desde este paso del paso de la redención cuando él fue a entregar la obra le propusieron el hacer un segundo paso en donde fuera una comitiva con la virgen que iba detrás de Cristo cargado con la cruz junto con San Juan y María Magdalena y María Clofas y ahí quedó porque no llegó un entendimiento económico vino también la guerra civil y había quedado una imagen que estaba en su estudio y en una de las visitas frecuentes que hacía Juan Manuel Magro la vio y le propuso él hacerla para su Semana Santa de esta imagen aquí vemos la imagen de San Juan que se parece mucho a la imagen que hizo para la cofradía California y precisamente este paso se entregó también en el mismo año en 1946 y de este paso salieron también dos imágenes la que he comentado de San Juan y dos vírgenes una la virgen del primer dolor para la cofradía California y la virgen de los dolores para Crevillente esta es la imagen de San Juan y este es su trono un trono que es de estilo cartagenero un trono que se caracteriza por ser de peana alta que va cuajado de flor y de luz que es una de las características de nuestras procesiones y la imagen del primer dolor también se entregó en este mismo año voy a ir un poco más rápido en cuanto a los antecedentes también una imagen de Salcillo una imagen muy trascendente para la cofradía California una imagen con la misma importancia que yo diría que si se me aprieta que incluso más que su su el propio prendimiento su titular y era una imagen muy querida y muy venerada en Cartagena con lo cual su pérdida fue una muy importante y muy sentida y entonces uno de los problemas que se presentaron en nuestra cofradía era el intentar recordarla con un escultor que hiciera alguna imagen similar a esta pérdida de Salcillo o había otra postura que era la de contratar a un escultor de reconocido prestigio eso sí con plena libertad para poder ejecutar la obra entonces ganó esta segunda opción y se le encomendó esta imagen a Enrique Pérez Comendador Enrique Pérez Comendador era un escultor con prestigio nacional laudreado había ganado varios concursos estaba casado con Magdalena de Leroy que era también pintora era hija de un académico y pintor francés también muy reconocido y de hecho ella fue la que hizo la policromía de la imagen como se ve el rostro de la Virgen está reflejado en el rostro de su esposa y lo que pasa es que la imagen llegó a Cartagena en el año 1943 había una excepción para poder ver la imagen pero en el fondo cuando se descubrió la imagen quedaba todavía sellada la imagen y las características de la imagen de Salcillo y esa imagen no gustó estas son palabras de un procesionista ya fallecido Balbino de la Cerra en donde comenta que bueno pues que nadie dijo nada pero que no había llegado a impactar como si lo había hecho la imagen del prendimiento ahí quedó y durante varios años procesionó bajo el nombre de Virgen del Primer Dolor pero bueno el marqués de Fuente del Sol habló con Mariano Benyure al parecer Mariano Benyure era se hacía cargo de la responsabilidad de la obra y en un principio se negó yo desconozco si llegó a ver esa imagen que estaba realizando para la Virgen de Crevillente pero el caso es que al final aceptó la tarea de realizar una imagen para la cofradía California esta imagen viene como ya he comentado de este grupo de las tres Marías y San Juan hay un artículo que salió en blanco y negro realizado por Ramón López Montenegro que era un escritor y era también actor y comediante conocido que acompañó a Benyure en la entrega de esta primera imagen y donde se le había hecho el encargo y que a la vuelta del viaje soñando ya había planificado cómo iba a hacer este modelo y que además él nos informa que se inspiró en Juana de Oteiza Juana de Oteiza era una señora de la nobleza y había sido capaz de captar el rostro de tristeza de esta señora que había sido había vivido la pérdida como se ve aquí en las esquelas de dos hijos de dos hijos pequeños a la vez de 7 y 12 años en un accidente de tráfico viniendo de unas vacaciones y ese ristus de tristeza le inspiró para poder hacer esa imagen es decir que todas estas imágenes aunque se realizaron en los años 46 y 45 o del 45 al 47 en realidad estaban gestadas muchos años antes coincidiendo con esa etapa de mayor madurez de Mariano Benyure estas son las primeras imágenes ahí se pueden ver esos puntos en donde se pasa hecha en la imagen para pasarla a la madera y bueno pues la imagen esta imagen llegó a Cartagena en abril del año 1946 y tuvo una gran aceptación y una gran acogida desde el primer momento aquí se ven algunas de esto y este es su trono también un trono de estilo cartagenero de alta peana y se puede ver ese bordado de su manto el bordado también es otra de las características de nuestra Semana Santa y había otra imagen que ya he preguntado parece que la imagen de la Virgen de los Dolores se realizó un año antes en el año 1945 y se pueden ver aquí están las dos imágenes pues son prácticamente son gemelas son muy parecidas pertenece a la cofradía de la Virgen de los Dolores y bueno aquí se ve una serie de vírgenes que realizó a lo largo de su vida artística de una de las primeras que hemos presentado la de Salamanca y la de Villanueva de la Serena también la patrona de Crevillente es una imagen obra de Mariano Benllure también están hechas para otras ciudades y las tres que hemos comentado la de las tres Marías y San Juan la Virgen del Primer Dolor para los Californios y la Virgen de los Dolores para Crevillente ya estamos en las postrimerías en el último año de vida de Mariano Benllure y todavía tuvo un encargo para la cofradía de emprendimiento que fue la flagelación la flagelación aunque se había solicitado y se le había concedido permiso en el año 1943 pero por problemas técnicos no había una opinión de la mesa de la cofradía de instaurar un nuevo paso pero el hermano mayor estando en uno de sus viajes a ver a Mariano Benllure encontró un Cristo en la columna atado a la columna que había visto allí en su estudio y entonces instó a que se adjudicara antes de que se lo pudiera llevar alguna otra cofradía al final lo consiguió y esta es la imagen es una imagen de cuerpo entero de un Cristo atado a la columna llegó prácticamente para salir en la semana santa de ese año aquí se ve ese rostro un rostro que mira hacia el público esas ataduras que están talladas desde la basa de la columna hasta hasta las manos y es una imagen que también difiere de las imágenes de Gregorio Fernández y también de la de Francisco Salcillo es un Cristo en donde la anatomía está más marcada y en donde tampoco hay rastros de esas salvajes heridas y torturas que había sufrido durante la pasión esta es una una imagen de ese trono que en la actualidad es llevado también a hombros y ya estamos en el final se le había encargado a Mariano Benyure el grupo un grupo que era el de la cena este era todavía una mayor dificultad por todas las figuras que tienen que componer este este grupo y entonces el hermano mayor demandó que para él se había encargado ya en el año 46 que un poco para que una muestra de lo que estaba haciendo que mandara alguna de las figuras y mandó esta imagen la imagen del Cristo en este año va a morir Mariano Benyure no se pudo realizar toda la obra y entonces al final este Cristo se readaptó para salir en la procesión del domingo de Ramos en la procesión de Jesús en la entrada de Jerusalén y ya el grupo definitivo se le encargaría a Juan García Talens en este año también hizo para Crevillente para la cofradía de San Juan de la tercera palabra en la cruz una imagen de San Juan y también y parece que cuentan o narran que murió terminando de finalizar esta obra la imagen de la cofradía de Jesús Triunfante de Jesús también en lomos de una pollina entrando a Jerusalén cuentan que esa noche acababa de terminar esta imagen de haberle dado los últimos retoques le dio un beso a un Cristo yacente que tenía en miniatura y en esa madrugada falleció falleció y fue un impacto aquí se ve primera portada de la revista ABC se hizo su funeral en el palacete en el mismo taller que tenía el escultor y después fue trasladado a Valencia donde fue llevado a hombros como torero de los muchos de los cuales él había realizado imágenes y fue enterrado junto a sus padres en el cementerio del Cabañal en Valencia como resumen podemos decir que Mariano Benllure es uno de los escultores quizás el escultor de finales del siglo XIX y mitad del siglo XX más importante en la historia de la escultura española que aunque su producción es muy tardía y está concentrada en pocos años bien por su talento y por su capacidad de trabajo son obras en muchas en una gran parte de una gran calidad artística y que por lo menos para nuestra cofradía para la cofradía del prendimiento permitió la recuperación de ese patrimonio tan especial que habíamos perdido y que fue capaz de mantener y de poder sacar posteriormente esos pasos el año pasado tanto la agrupación de la Virgen del Primer Dolor como la nuestra la de San Juan celebrábamos los 75 aniversarios de la llegada este año nuestra cofradía va a celebrar el 275 aniversario de su fundación y bueno estamos celebrando todos tanto en Crevidente como en Cartagena esos 75 años de la muerte del fallecimiento de un genial escultor que como pone aquí esculpió la vida muchas gracias antes de venir a la conferencia he estado pensando en que como podía adjetivar la conferencia que el señor Linares nos ha presentado y yo adjetivando un poquito me he permitido adjetivarlo ponerle un sobrenombre que es paralelismo coetáneo porque además todo lo que nos ha referido ha sido un paralelo que no puede ser el más próximo en dos poblaciones como es Crevidente y Cartagena digo paralelismo porque y tenía unas notas si me lo permiten coincidieron incluso hasta con los viajes viajaron a Cartagena y viajaron a Creviente hicieron un número de obras relativamente parecido por no decir casi casi exacto he sacado la cuenta que me parece que tenía que tenía diseño como cuatro cristos una virgen de los dolores que en vuestro caso es una virgen del primer dolor y un San Juan evangelista entre otros en cuanto a número de imágenes creo que andamos a la par incluso en ejemplos que toma aunque no lo hayas citado pero sí que en las conferencias sí que normalmente si habláis mucho de que si el San Juan evangelista es un tanto parecido un tanto a Michelangelo a Michelangelo es decir es el David de Miguel Ángel que también podía ser por el Rictus pero es que nosotros también tenemos una en la que Vignibre también se basa en un pintor famosísimo que es Correggio cuando diseña la María Magdalena el Noli Metanchere es de Correggio y yo estoy plenamente convencido de que él lo sacó de la pintura y lo llevó después a María Magdalena es decir es decir que tenemos un paralelismo que prácticamente podríamos considerarnos bastante más que primos hermanos yo diría que como hermanos diría yo si me permite la versión diría que como hermanos de verdad yo creo que habría que trabajar esta familiaridad al menos con carácter a lo mejor quizás con carácter a lo mejor de alguna vianualidad o así para hablar de un denominador común que tenemos que es el propio 20 euros en este caso al que yo creo que reverenciamos sobradamente o sobradamente entre todos diré que me ha chocado al principio que como cobraba yo te diré también que cobraba también con chocolate sí, sí con chocolatina del tendero de abajo de su casa sí, exactamente le pagaban con chocolate y él a cambio de chocolate hacía lo que hacía y además tenía una repercusión en el chocolate y es que no solamente le permitía a él comer sino al resto de la familia durante unos cuantos días o sea que la vía marguta creo que lo he dicho en una ocasión pero ahora lo voy a decir públicamente porque además me gusta y es que cuando él se va a la vía marguta a diseñar y era un bon vivant era un bon vivant porque Sorolla y Blasco Ibáñez y él era el trío componedor yo no sé si el más atrevido podía ser él o no no, quizás Blasco Ibáñez sí, sí Blasco Ibáñez por este orden y quizás Sorolla y quizás el propio Vigire y después Sorolla que es un poco era un poco más serio la vía marguta aparece después lo digo para si hay algún cinefoneo en la sala que sepa que la vía marguta aparece después en una película famosísima que yo creo que todo el mundo ha visto si sois cinefoneos o no que se llama Vacaciones en Roma esa película es de si no recuerdo mal es de Gregory Peck y Audrey Hepburn y da la casualidad de que el periodista que es Gregory Peck se aloja en la vía marguta es decir que mira por donde el cine también trae algunas calles algunos algunos lugares que son muy emblemáticos en Roma que para nosotros además son son emblemáticos también por partida doble por Venibre y demás bueno quiero darle las gracias también al mismo tiempo si me lo permites el esfuerzo que supone el que todos nuestros hermanos cofrades cartageneros se hayan desplazado a Crevillent para estar aquí que con muchísimo gusto os hemos recibido y estáis y creo que debéis considerar como vuestra casa este museo de la Semana Santa sabéis que tenemos aquí alrededor de un 80% de las imágenes que se procesionan en Semana Santa el resto está entre la iglesia de Belén que está en el museo de Mariano Bellibre que tenemos aquí aquí al lado en este caso respecto del bombivan también tengo que decirte otra cosa que en su estudio cuando iba Alfonso XIII se puso de moda que iba a comer paella y todo el mundo sabe que la paella se confeccionaba en casa de Don Mariano y acabó siendo tanto la rutina de la paella que al final acabaron diciendo que no iba a comer paella sino que allí se cocinaba la Real Paella es decir que ya a partir de allí se cambió el nombre de paella por lo de la Real Paella bueno yo entre otras cosas y si me han permitido esta esta multad porque son tonterías y son tonterías biográficas que aparecen en los en los libros de arte además aparecen también en Zarzosa en la propiedad Calme de Quevedo en la revista de Blanco Inés que también que has citado y todo eso está bien nosotros tenemos tenemos el normalmente solemos entregar un recuerdo un obsequio institucional y quiero que suba en este momento a recibirlo también si me permites el presidente de Francisco Manuel Pozo que lo tenemos entre nosotros que suba también entre nosotros y recoge al mismo tiempo si te parece Francisco y recogéis este obsequio que es el primero que entregamos este año es como homenaje a Mariano Benllibre lleva un logotipo de Mariano Benllibre que nos sirve nosotros para promocionar entre nosotros el 75 aniversario del fallecimiento de Mariano Benllibre es el primero que entregamos muy costosamente así que en nombre de la federación recibirlo y es una cierta aproximación hermana de lo que puede ser que el bien y Cartagena en la Semana Santa para vosotros bien bien y ya para terminar con su permiso no lo sabía pero se lo he permitido también a nuestro colega en este caso a don Francisco Ramón Sánchez que el presidente de la agrupación Virgen del Metodor es así ¿verdad? también le entregamos este detallo este obsequio institucional para que nos tenga ya en su corazón y en la propia cofradía en este caso muchas gracias yo quisiera poner el recuerdo que hace 25 años tuvimos el honor de tener el busto de escayola de la Virgen en Cartagena en una exposición que hicimos como divo del 50 en área y también hacer un recuerdo a la gofradía a la gofradía de la Virgen de los Dolores la cual es hermana de nuestra agrupación ah muy bien pues muchas gracias tenemos representantes aquí de la Virgen de los Dolores José Olegario Penalba está aquí también con nosotros que es representante de la Virgen de los Dolores encantado si me permite ya la última licencia sí tenemos miembros de la Corporación Municipal que lo hemos requerido anteriormente tenemos también pregoneros de nuestra Semana Santa tenemos presidentes de cofradías que nos acompañan miembros del Consejo Rector y además estamos muy encantados de tenerle entre vosotros que nos acompañan